Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás Esteban? Andrés Cisneros, revisor de cuentas de la institución y aparte miembro de la Comisión Normalizadora. Andrés, hablarnos un toque, vamos a mostrar el gran progreso, ya estábamos casi con la obra terminada. Sí, ya estamos ahí. No sé si llamarlo de ampliación o de refacción. Sueño, sueño, para nosotros sueño. Un gran cambio. Un gran cambio, porque siempre quisimos tratar de recibir a los periodistas que vienen de otros clubes. De la mejor manera y bueno, se venía postergando. ¿Esto va a ser para el periodismo? Para el periodismo. Ok, ok. Bien. La idea es hacer todo completo, el ancho de la platea, pero bueno, por ahora es esto. Que digamos que Puerto Novo tiene, no sé cuántos clubes pueden decir lo mismo, televisación, transmisión en vivo, tanto de la rama femenina como masculina, y que mucho tenés que ver vos de que eso suceda. Exactamente. Muy bien. Entonces acá vamos a poder estar los periodistas, Zuni que viene siempre, también. Unos compañeros, Zuni que me bancó en más de una oportunidad. Muy bien. Hacer las transmisiones cuando yo no podía, o que se me cruzaban con el masculino, así que ya venía a cubrirme. Perfecto. Perfecto. Bueno, mostremos un poquito y te pregunto, ¿sabes qué? Estaba pensando, cuando salió la nota en Taze Sports, no sé si te acordás, que vinieron acá, y la cosa, no sé, peculiar que mostraban era que había un club en el ascenso de Argentina que tenía la famosa, el refugio, esto de la garita y la garita. La garita y la garita. No tenemos que hacer, así que, por eso estoy tratando de venir más seguido, como para empezar a meterle manos para... Claro, porque aparte de todo lo que sos acá, manos a la obra, trabajador. Sí, acá es así, puerto, desde el primero al último, es acá. Ponen todo, bien. Bueno. Desde el presidente hasta el último, ponemos todo acá. Entonces va a haber, por lo que veo son cuatro espacios, ¿no? Cuatro. Muy bien, entonces para poner tripos de cámara, barrelatos, muy bien. Exactamente. ¿Y cuándo creen que pueden arrancar a utilizarlo, ya oficialmente? Y ahora, al principio del campeonato. ¿Ya al principio arranca? Sí, 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 el fin de semana, el primer fin de semana de febrero arrancaría el campeonato, nos toca fecha local contra Victoriano, así que ya estaría en ese condición. Siempre y cuando conecte toda la parte eléctrica. Claro, bueno. También, otro poquito más. ¿Y tienen pensado alguna formalidad administrativa para el periodista que quiera ver el medio y que quiera venir a cubrir? Sí, 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 eso sí, se está pensado, sí, se trata de acomodarlo y yo te digo más que nada porque, bueno, obviamente yo hago las transmisiones y visito las otras canchas y... Y te piden siempre, bien. Bien. Bueno, vamos a mostrar un poco, caminemos, a ver. Claro, está buenísimo. Yo en mi mente no pensaba que había tanto espacio como para hacerlo, pero quedó espectacular. Sí. Y esto es, dentro de todo, un sueño y un proyecto que tenía en la cabeza y un tiempito venía y sacaba medidas. Claro. A ver qué podía hacer o cómo lo podía hacer. Tuvimos la suerte que, bueno, que obviamente el municipalidad nos dio una mano, que agradecemos al municipio de Campana y nos consiguió la gente que llevó a cargo el proyecto que yo tenía en la cabeza. Bien. Fue un plan tuyo este, ¿no? Plan mío, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, espectacular. Accesos en los dos lados. Accesos en los dos lados. Muy bien. Y aparte otra cosa, no le redujeron la capacidad a la turna porque era espacio que no tenía. Porque ese es el espacio que usábamos para el periodismo, así que no se redujo la capacidad. Muy bien, muy bien. Bueno, y ya para ir terminando, entonces, para los arranques de los torneos, tanto Fumilio como Macuno, esto ya debería estar funcionando, si la parte eléctrica está todo bien. Sí. Y alguna otra cosa que ande dando vueltas por tu cabeza para cumplir en un futuro con alguna mejora. Y, no, la mejora, siempre tratar de mantener el campo de juego como se merece, que es lo que siempre tratamos de... Se lo ve bien. Se lo ve bien, tiene sus detalles, pero se lo ve bien. Muy bien. Así que, bueno, y tratar de buscar la forma de seguir creando obras para que la gente se pueda venir y estar cómoda. Muy bien. Muy bueno, y aparte, pensando en el... Yo estoy más, digamos, cerca del femenino, pero pensando en el masculino, ya es una obra para un club que está jugando la primera sede. La primera sede. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, que sigan los proyectos y la concreción de estos proyectos y nos estaremos viendo cuando arranque, por lo menos el femenino, acá está venido. Sí, sí, seguro. Falta un poquito para... Falta un poco todavía, de eso terminamos de hablar recién con el nuevo entrenador, así que todavía falta unos días para empezar la pretemporada, pero está todo encaminado. Ya está terminado. Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor, Esteban.